En estos momentos me van a hacer una pequeña transformación, acompáñenme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué alegría! Si haya frío, no importa aquí con estira los centros de los niños pues primeramente quiero que nos brindemos un fuerte aplauso, toditos Bueno, como ustedes ya saben somos marisolanos aquí estamos con el amigo el chavo viajero, vamos a brindarle un fuerte aplauso querido del magasito hoy y por supuesto el grupo de títeres de Tarantino, las muñecas de Venezuela traen un regalo para todos ustedes A ver, ¿a ustedes les gustan los títeres? ¡Sí! ¿Les gustan los títeres? ¡Sí! ¿Quieren ver títeres? Bueno, yo para que comencemos la función yo les voy a enseñar a ustedes la canción de los títeres ¿Ustedes se la saben? ¡No! Bueno, repito todos conmigo, a ver, escuchen título ¡Mirón, dirime la canción! ¡Mirón, dirime la canción! Correcto ¡Pipo! Quiero ver un titere これ ¡Titeres! ¿Quiero ver un titere? ¡Titeres! ¡Titeres! Quiero ver un titere! ¡Eso! Ahora Mi non quiteriquijo sí Mi non quiteriquijo no Mi non quiteriquijo sí Mi non quiteriquijo no Mi non quiteriquijo sí Mi non quiteriquijo no Listo, mi coro, a ver ¡Vamos con la fuerza! Uy, 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 queridos niños, muy pero muy buenos días. ¡Buenos días! ¡Ay, qué bonito! Pero ahora que se escuche en toda la escuela, a ver, ¡buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, qué emoción! Pero ahora que se escuche desde aquí hasta la ciudad de Lima, a ver, ¡buenos días! ¡Uy, pero qué gritones! ¡No me griten que yo no soy sordo! ¡Sí, queridos niños! El Teatro de Títeres, el Tarantín de los Muñecos, se complace en presentar para todos ustedes un bonito show de títeres. A ver, ¿a ustedes les gustan los títeres? ¡Sí! Pues vamos a comenzar con mucha alegría y con mucha atención, pero primero quiero que le demos un fuerte aplauso a las maestras, a las minces de la escuela. A ver, un aplauso para todas las minces. Y un aplauso para la señora directora. Y por supuesto también, un fuerte aplauso para mi amigo, el chamo viajero que nos trajo para acá. ¡A ver, un aplauso! Queridos niños, hasta luego. Hasta luego, y hasta luego antes. ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 ¡Buenos días! Vamos a continuar con un bonito cuento de títeres que lleva por título Las aventuras del abuelo juguetero Sí señor, así que de esta manera continuamos con la función Sentadito y a prestar mucha pero mucha atención Sí señor, el aplauso para ustedes y con ustedes las aventuras del abuelo juguetero ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ay caramba! ¡Señor! ¿Qué pasa señor? ¿Usted me puede decir dónde queda Santa María? Santa María del Triunfo, yo no sé ¿Por allá? ¿Allá en aquel cerro? ¿Y allá está la escuela de la cartelaria? ¡Ay caramba! ¡Ahora es que me falta! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay que barriante! ¡Ay que lo voy a ir! ¡Ay ya veo a los niños! ¡Ay gracias señor! ¡Es usted muy amable! ¡Gracias por invitarme! ¡Dios lo bendiga! ¡Ay que qué! ¡Ay que qué! ¡Ay que qué! ¡Ay que qué! ¡Ay! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba he llegado! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay pero qué cantidad de niños más lindos! Besitos para todos Yo me llamo el abuelo juguetero Yo soy el pirata parche verde El pirata más temible de todos los piratas ¿Y saben a qué ha venido esta escuela? He venido miren A robar A ver voy otra vez Ve a casa La guana de saco ¡Uy que gato! ¡Ay pero! ¡Me voy a hacer el goma aquí! ¡Ya agarré el saquito! ¡Venga acá saco! Ahora sí me voy a llevar el saco ¡Porque soy millonario! ¡Venga acá sacito! ¡Wow! ¡Wow! Y ahora ¡Vaya! ¡Oh me llevo el de mi taco! ¡Suelta! 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 ¡Sienta! ¡Uy, perro travieso! Mancha, saluda a los niños. ¡Ah! ¿Saben qué dijo Mancha? Mancha dijo que los quiere mucho y que Dios los bendiga. ¡Ah! Mancha dijo que el chavo viajero les trajo un regalo. ¡Ah! Y que les gustó venir a esta escuela. ¡Cuál es el chico! ¡Los quiero mucho! ¡Hasta luego, niños! ¡Hasta luego! ¡Muy, muy, muy, por aquí! ¡Hasta luego! Bueno, queridos amiguitos, vamos a despedir nuestro espectáculo de títeres con un personaje maravilloso que viene de nuestra República Bolivariana de Venezuela. ¡Con ustedes, Venezuela! ¡El aplauso! ¡Aplausos! 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 selva, neve y borja dejo en los pies de la ciudad de la ciudad ¡Ven el aplauso para los píteres! Voy a llamar a mi hija Energy a más de un aplauso que ya me ayudan de atrás y ponen la música y bueno, quiero agradecer a la señora directora y a todos ustedes por este maravilloso calor un rato, así es el punto de trabajar y sentir el calor de los niños ¡Muchas gracias! Y a la puerta de tres vamos a pegar un grito bien fuerte que llega de Venezuela a mi país, a ver, a la una, a las dos y a las tres, ¡un grito! Bueno, Dios nos los bendiga y muchas gracias, niños y ahora pues el carro les tiene una sorpresa, ¿verdad? Con este clima que estamos pasando pero es importante saber que hay gente que hay personas que nuestros hermanos de otros países vienen a alegrarnos el día así como está el clima ha tenido ese desprendimiento de venir a alegrarnos el día muchísimas gracias mis amigos por ese momento que nos han hecho pasar a los chicos yo sé que se nos llevará en su corazón muchísimas gracias por ese desprendimiento que tienes hacia mi país y espero que todo el éxito por donde vaya esté junto con ustedes muchas gracias no sé cómo expresar ese agradecimiento pero va desde el fondo de mi corazón muchísimas gracias muchísimas gracias fuertes aplausos chicos muchos muchas gracias para placer el dinero con el corazón muchísimas gracias a ver niño el chamo les trajo un regalo a ustedes pero tienen que estar sentaditos las mises nos van a ayudar pero sentaditos a ver ¿quién quiere un regalito de estos? a ver más fuerte ¿quién quiere uno? a ver ahí vemos al chamo Jesús y a las mises entregando los regalitos los van a abrir en el salón ok no los van a abrir así los van a abrir ahorita en los salones a ver el salito para que alcance para todito gracias gracias como estuvieron los títeres? bien ¿se gustaron los títeres? sí ¿se gustaron las propias títeres? sí bueno ahora a estudiar ver esa cara de los niños esos rostros de felicidad de verdad que no tienen precio estoy muy agradecido con Dinesca y con el papá de ella por haber traído y por haberme apoyado con esta bonita iniciativa pues no iniciativa pero sí este pequeño detalle que le hemos traído a ellos entonces por aquí están ella es Dinesca no sé si la recuerdan saludan ¿cómo estás amiga? bien ¿cuánto tiempo tienes ya en Perú? voy a cumplir 4 ¿y cómo te ha ido? bien bien y por aquí el papá ¿cómo se llama usted? César Valero César Valero siempre desde que abrí mi canal yo veía que siempre comentaba en mi canal y el canal de él se llama La Hora de los Niños y eres un profesional con títeres y demás bueno soy docente de teatro especialista en teatro y bueno aquí en Lima desde hace 4 meses me viene a alegriar los niños con la tienda ah bueno entonces de verdad ¿cómo la pasaste hoy? primera vez que vienes para esta escuela sí primera vez y bueno súper rico con este clima tan sabroso parece que te viene en media haciendo una función en el pico pero bueno muy bonito los niños muy atento y todo esto muy bien gracias a ti por invitarme y gracias a la directriz y bueno mis amigos así finaliza el video de hoy esperamos que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video chao chao chau 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 Gracias por ver el video.